¿Qué? Prende Ay, sí, ¿y qué hiciste con las llaves? La prendí el carro y creo que las llaves están afuera del carro ¿No puedes prender el carro desde afuera? ¿Sabes qué? Algo que debe estar en una parte de una maleta o algo así No, ¿por qué el carro prendería? Creo que, no sé, de qué es la llave arriba del carro o algo, no lo prendí Lo único que yo había que ver Ay, no, güey Aperta el flasmo y pínsalele Ay, no Valió coche, güey Chat, ¿cuántas veces le pierden cosas a Slick en la semana, güey? Ay, no Bueno, Yildi, vámonos Ay, no, 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 no